Todavía no hemos podido asimilar todo lo que ha ocurrido en el último capítulo de hermanos. Nunca imaginamos que Sebbal fuese capaz de llegar a tal nivel de maldad. Akif, a su lado, es un santo. La sed de venganza de la madre de Sharp y Jasmine marcará un antes y un después en la vida de los eran y de la de todos los que les rodean. Al principio del episodio, todo eran alegrías. Homer descubrió que su padre había pagado al productor para que sus amigos y él pudiesen grabar su disco. Todo fue gracias a Sharp, quien, al ver que su hermano estaba decaído por no haber cumplido su sueño, le contó a su padre lo que necesitaban para convertirse en estrellas de la música. Toda la familia disfrutó de una cena de ensueño. A Senghul no le pudo hacer más ilusión descubrir que la cadena de televisión quería contar con ella y con Orhan para uno de sus programas. El desparpajo y la gracia del matrimonio conquistó a la audiencia y, por ello, tendría su propio programa de cocina. Cambiará la suerte y la economía de los eran a partir de ahora. Sebbal no estaba dispuesta a ver cómo su exmarido y Susan se daban el sí quiero delante de todos sus seres queridos y por eso contactó con un hombre para vengarse de ellos. La madre de Sharp y Jasmine le pagó al mafioso con su anillo de compromiso para que manipulase los frenos de la caravana en la que viajarían a Amet y Susan el día de su boda. Sebbal había perdido la cabeza. A Amet y Susan nos regalaron un momento único y que pasará a la historia como uno de los más recordados de hermanos. Homer pudo ver a su madre biológica vestida de novia para casarse con su padre, al cual, después de mucho tiempo y de muchas idas y venidas, había aceptado. Todos sus seres queridos aplaudieron emocionados a la pareja con esperanza de que pudiesen ser felices. Otros que se animaron a dar el paso de casarse fueron a Kiff y Nebaat. El empresario sorprendió a la madre de sus hijos con la ayuda de la pequeña Bájar y la llevó por sorpresa al registro para unirse en matrimonio con ella. A Nebaat no pudo hacerle más ilusión ese gesto, ya que le había manifestado en varias ocasiones que quería oficializar su relación de nuevo. El día más feliz de sus vidas se convirtió en el más triste de un momento a otro. A Amet, Susan y varios de los invitados de su boda tuvieron un brutal accidente en la caravana en la que viajaban. Un hombre había manipulado los frenos siguiendo las órdenes de Sebbal y la vida de todos corría grave peligro. Para colmo, los familiares que viajaban detrás de ellos presenciaron el terrorífico incidente. Días después de lo ocurrido, descubrimos que el único que no logró sobrevivir al accidente fue a Amet. Sebbal consiguió su objetivo y el empresario perdió la vida antes de poder casarse con Susan. Sus tres hijos se han quedado destrozados y han lamentado no haber pasado más tiempo con su padre, especialmente Homer, que hace apenas unos meses que lo había conocido. Asiye y Doruk nos regalaron uno de los momentos más románticos del capítulo. Con motivo del 18 cumpleaños de su novio, la joven Eran grabó a Doruk en los pasillos del colegio y éste le confesó lo mucho que la quería. Para el hijo de Akif y Nebaat, Asiye es su primer y último amor y eso hizo que los ojos de la joven se llenaran de lágrimas. Todos queremos un amor tan puro como el suyo. ¿Cómo será la vida de Homer, Yasmín y Sharp sin su padre? ¿Descubrirá alguien que Sebbal provocó el accidente? Triunfarán Sengul y Ourhaan con su programa de televisión. No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo.